Hola, hola Caracola, soy yo, o sea yo, Tonita Sisi, y estoy regreso con otro video. Como pueden ver por el título, hoy vamos a estar probando este producto de Cantú, y es un tratamiento profundo. Han visto aquí en el canal que he hecho tratamientos caseros, y pues dije, bueno, vamos a tratar uno que quizás las chicas quieran comprar. Y me imagino que ya todas han probado esto, quizás yo soy la última en el planeta que está probando este producto, pero lo vamos a hacer. Voy a empezar dividiéndome el cabello como siempre lo hago, quizás va a ser un poco más, y bueno, no está tan enredado. Y saben que aquí trabajamos por cuatro secciones, como siempre estoy un poquito atrasada con el tiempo, se voy a tratar de hacer este video rapidito. No sé si este video va a venir antes o después del video de las trenzas, o después del video de las extensiones con crochet, pero si este viene después de todo, regresense a ver ese video. Si viene antes de todo, entonces estén pendientes porque les viene un videíto bueno por ahí, ¿ok? Saben que para desenredar yo siempre jalo primero el cabello, y después empiezo, bueno, la vez que voy jalando, voy metiendo los dedos, o si no jalo, jalo, jalo primero y después voy metiendo los dedos. La tensión te ayudará a desenredar bien tu cabello. So, voy a agarrarlo así con la mano, la consistencia es bastante gruesa, y empiezo aplicando desde las puntas, para que las puntas lleven la mayor cantidad de producto, y de ahí lo voy jalando hacia arriba. Uy, esto huele rico. Huele rico, huele rico. Una vez que apliques producto, vas a sentir que como que el cabello se te vuelve a enredar, pero es porque unas partes de tu cabello tienen más producto que otros, y entonces necesitas formar una, un tipo de unidad, de armonía. Ay, pero yo no tengo, como siempre, agua cayéndome por todos lados. Me dan ganas de dejarme esto y no ponerme más nada, no enjuagármelo ni nada. Se siente súper rico el cabello. Oh, guau, se siente lo más desedoso. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, por ahora, ¿no? En la raíz es que todavía siento que está un poquito enredado, vamos a tratar de enfocarnos ahí y aplicar un poquito más producto en la raíz. Se siente como que el cabello tuviera mantequilla, no sé. Me encanta, la verdad, cómo se siente. Se siente como que está haciendo algo, como que está hidratando, ¿ok? All right. So, ya que está todo desenredado, puedes pasarlo a desenredar con un peine de dientes anchos para que se distribuya aún mejor el producto. Pero, sí, yo voy a buscar mi peine de dientes anchos. Entonces voy a desenredar de puntas hacia arriba, hacia raíz. Con el peine de dientes anchos ve lo fácil que pasa porque ya desenredamos con los dedos. Una vez que ya haya desenredado con esto, voy a pasar con mi aceite. Clicándolo primero en las puntas y de ahí nos subimos hacia la raíz. Ya que tenga esta sección lista, paso a hacerle una trenza de A2, unos gajitos. O pueden hacer sus trenzas de A3 como acostumbren o sientan mejor para ustedes. Me gustan las trenzas de A2 porque así son fáciles de hacer y fáciles de soltar. Y como no es mi intención quedármelas, sino solamente separar el cabello para que no se me vuelva a enredar. So, esto es a lo que me refiero cuando les digo que jalo, jalo, jalo. Y así siento que los nudos van bajando. Y empiezo a desenredar con los dedos. Y aquí voy a aplicar mi crema. Focándola en la raíz. Perdón, en las puntas. Y subiéndola. Hice el resto del cabello. Se siente súper chévere. Nunca había sentido mi cabello así. Nunca jamás. Lo entiendo. O sea, pero no es un sentido malo. Es un sentido muy bueno. Que me preocupa y me hace pensar que he estado haciendo todo mal. En realidad que las mascarillas caseras son buenas, ¿verdad? Pero es bueno también invertir a veces en una que otra mascarilla. Este. Fabricada. Porque. Estas son también probadas. Por profesionales. Y tienen que ser aprobadas por el estado y todo eso. Entonces deben de tener algo bueno. Algo bueno. Esta me encanta. Me encanta. Esa es la risita que hago cuando ya empiezo a ver. Algo que me gusta. Cuando ya me empiezo a sentir bella. Me dan ganas de definirme mi cabello. Pero ahorita mismo. Voy a hacer esta sección y regreso cuando esté ya en la última sección. Porque. Porque. No sé. Ok, bye. Todos lo han abier vive. Si. No. 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 Sí. Purchase your tracks today Purchase your tracks 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 Purchase your tracks